¡Vamos! ¡Vamos a ir viendo más de los demás al mismo ritmo de Limpia! ¡Vale! ¡Avanzamos, avanzamos! ¡Que el tiempo termina! ¡Frijolitos! ¡Vamos! 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 El solero tiene hueca, hueca por la puerta 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 El solero tiene hueca por la puerta El solero tiene hueca, 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 hueca por la puerta ¡Gracias! 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 Con esta son Con esta son Con esta son Con esta son Aquel amorecito Que sumo que en la isla No me está Con esta son Con esta son Ciencias El servicio Con la mente La comida Que no es mi gente que suena Miren 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 Y a ver mi gente que se escuche, que se escuche machín Y a ver mi gente que se escuche, que se escuche machín Y a ver mi gente que se escuche, que se escuche machín Y a ver mi gente que se escuche, que se escuche machín Y a ver mi gente que se escuche, que se escuche machín Y a ver si escuche machín